¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Hoy sí, enseguida, voy a decir, pueden ir llamándonos porque vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, estamos en directo, ya volvemos a la normalidad, se acabó el verano, entre comillas, porque seguimos teniendo calor. Empieza el curso político, empieza el curso de los directos aquí también en Vigo de Cerca, y así que recordamos el teléfono, 986-900-924, si no me equivoco, porque ya de tanto decirlo, alcalde, buenas noches, ya uno, pues casi se me olvida. Y Vigo de Cerca, arroba televigo.com, nuestro correo electrónico, y 986-2294-23, el contestador automático. Muy buenas noches otra vez, alcalde. Buenas noches. Decía que empieza el curso político, que hemos tenido el primer pleno del mes de septiembre, así como digo, de lo que es el curso político. Eso fue ayer, ya. En general, fue ayer, si es que semana. Es que yo como hoy estuve en Madrid, ya volví, ya hice algunas cosas. Su agenda no para. Además, alcalde, un pleno largo, no estábamos acostumbrados ya con la nueva normativa a tener plenos tan largos. Sí, sí. Bueno, los plenos siempre tienen, lo que pasa es que llevamos muchos temas y de largo debate de decisión, porque este es un gobierno que trabaje, por tanto, lleva muchas cuestiones. Miren, somos los primeros en toda España que iniciamos presupuestos. Los primeros en todo, es decir, entre ayuntamientos, entre comunidades autónomas, el gobierno de España, que al estar con esta situación de infunciones no está haciendo el presupuesto, y somos nosotros los primeros que iniciamos y haremos nuestro decimotercer presupuesto consecutivo. Y esto es lo que requirió más tiempo en el debate. Después hubo mociones, como corresponde, pero fundamentalmente son los elementos de decisión y después una nueva zona de plan de urbanismo, que significará poder continuar el paseo de toda la zona de Coya, que va desde la Plaza de América hasta el final de Coya, pues ahora ya va a continuar, porque ahí se hace una parcela de terciario y se mete en 35 metros de paseo para continuar. Y después continuará hasta Samil. Y claro, estas son las decisiones que vamos tomando y que efectivamente hacen que esta ciudad vaya a la velocidad a la que va, que no para, que no para, y que vayamos siendo siempre los primeros que marcamos tiempos y formas. Y tener un presupuesto es muy importante, porque significará que el próximo año continuaremos la política social, la política deportiva, la política de inversiones, las humanizaciones, los pabellones deportivos, los campos, el campo de fútbol del Celta, la cultura, todo, todo, todo. En el que no precisamente hubo una moción de va sobre balaídos para instalar la Junta de Galicia a que inviertan en el estadio. Claro, porque nosotros estamos haciendo un estadio monumental, excepcional, buenísimo. Y lo estamos pagando el ayuntamiento y la diputación. Y la Junta parece que no va con ellos, digo. A eso sí, al palco a sentarse vienen encantados. Vienen, pero el que paga el palco es la ciudad, es la diputación. Y la Junta de Galicia vienen a sacar las fotos, incluso la subdelegada se pone la camiseta del Celta para hacer una rueda de prensa, ataque político. Esto no había pasado nunca en esta ciudad. Nunca, nunca. Es cierto que dieron un mitin en locales del Celta, pero, claro, están pasando cosas que son inexplicables en lo que al Partido Popular de Comportamiento se refiere. Pero, bueno, nosotros le decíamos en lo que importa, ¿no? Oiga, pongan cinco millones de euros igual que la diputación o el ayuntamiento aproximadamente, ¿verdad? Para la grada de marcador. Vamos a hacer la grada de marcador, la vamos a arrimar al campo. Está ya prácticamente acabado el proyecto, lo vamos a licitar de forma inmediata. Y yo le decía, oiga, cooperen con la ciudad. No, 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 no. El Celta de Vigo no tiene nada que ver con ellos. O es que se lo quieren llevar para Mós. O es que el Partido Popular de Vigo, la señora Porro y el señor Fejó se quieren llevar el campo del Celta para Mós. Es que esto es lo que está detrás de todo. Lo que está detrás de todo aún es más grave que no pagar, que ya es gravísimo. Es que Fejó y Corina lo apoyan, se quieren llevar el campo del Celta para Mós. Y cuando le decimos que pongan dinero aquí, hoy vota el Partido Popular entero que no. Y la señora Porro dice que no dedica ni un euro al campo de fútbol del Celta. Menudo celtismo el de la Ciudad de Galicia. Y menuda querencia la ciudad. Bueno, pues pagaremos la Diputación y el Ayuntamiento. Pero ya sabemos, ¿eh?, cada vez que vengan a la grada, que la gente sepa que no pagan nada que tenga que ver con el campo. Por cierto, hoy recibí la contestación de las peñas sobre los asientos de río. Si quieren que los separemos, quieren que los separemos, quieren que dejemos cómodo el campo y, por tanto, que dejemos distancia. Bueno, pues perfecto, era lo que yo quería que nos dijera. Ya a partir de ahí empezamos a trabajar y este verano haremos el cambio de los asientos y vamos a dejar el campo de una sensible comodidad. Los asientos, mire, los asientos que pusimos en la grada de río son los que tiene el Paris Saint-Germain, ¿eh? Es decir, son los mejores asientos que tiene ningún estadio de Europa. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es separarlos, pondremos las filas que corresponden de acuerdo con la grada. ¿Saben ustedes que esta grada de río que no podemos tirar porque si no, no se puede edificar más porque está encima de un río, como su nombre indica, pues son unas gradas estrechas? Y, por cierto, ya antes eran muy incómodas. Y, por cierto, cuando yo le escuché a la delegada del gobierno decir que esta reforma era mala y que llovía, ¿por qué no le cuente a usted cómo le caían los chorros a ustedes? El chorro de agua encima cuando no estaba hecha la cubierta nueva y les caían los chorros de agua delante de la emisora de la SER cuando radiaban los partidos. Es que, claro, viene alguna gente que no pisaba leídos en 12 años, se ponen a hablar. Alcalde, ese pleno también, lo comentábamos la semana pasada, sirvió para aprobar el festivo de la reconquista y el del martes de carnaval. Esto tuvo gracia, ¿no? Esto tuvo gracia porque el Partido Popular decía que cambiaron un festivo. ¿Cómo cambiamos un festivo? No. El pleno todos los años decide dos festivos locales, que tradicionalmente hacemos siempre el día de la reconquista y el día de San Roque. Pero el día de San Roque era domingo. Y como era domingo, pues ya es festivo. Bueno, pues decidimos aplicarlo al martes de carnaval, que es un día estupendo en la ciudad y que hay fiesta en la ciudad. Y que es bueno que la gente no trabaje para que puedan ir con los niños a conciliar y a celebrar el carnaval y pasarlo bien. ¿Qué querían? Que lo pusiéramos el lunes. Que nada tiene que ver con San Roque, porque el lunes no es San Roque, San Roque es el domingo. A ver si se lo explico esto del PP para que lo entiendan. San Roque, que repitan y escriban, San Roque es el 16, no es el 17. El 17 no es San Roque, San Roque es el 16 y el 16 es domingo. Y como es domingo, ya es un día festivo para ese día y todos lo usamos para el martes de carnaval. ¿Y por qué no les gusta? Yo todavía no lo entiendo. Todavía no entiendo. Bueno, estos del PP, la verdad es que están completamente desnortados. De lo que está pasando con el PP en esta ciudad y desde que vino la subdelegada, la señora Porro, está todo a peor. Esto fue a peor, ¿verdad? Entonces dicen que no celebramos San Roque porque no ponemos el lunes festivo. Oiga, este año solo hubo un festivo. San Roque fue el 16 y fue festivo. Y ya está. ¿Y en 2021 volverá a ser festivo? Claro, será lunes y lo haremos festivo, pero como el año que viene ya es domingo, pues vamos a hacer el martes de carnaval. Y no entiendo qué es lo que no les gusta. No lo conseguí. Yo les atendí mucho, pero no conseguí entender qué es lo que no les gusta. De que hagamos el martes de carnaval festivo, que es una fiesta de mucha tradición en esta ciudad. Además, porque los carnavales en Vigo tienen mucha tradición, mucha más que en otros sitios. Y vamos a hacer el martes festivo y lo pasaremos muy bien y disfrutaremos. Y por cierto, vamos a hacer un concierto. Vamos a hacer un concierto en la puerta del Sol del Martes. Un buen concierto. Para celebrar el día festivo que hacemos de festividad local. Y por cierto, le ayudaremos a San Roque a hacer su fiesta como siempre hicimos. Y haremos una gran fiesta de la Reconquista que trataremos de tener un día más de fiesta. Así que estos del PP están absolutamente desnortados. Alcalde, ahora que vingas novedades encaminadas, ¿ya está pensando en los carnavales? Sí, sí, claro. Porque ya lo que había que decidir sobre Navidad está decidido. Y ahora ya hay que empezar a pensar en los carnavales y la Reconquista, claro. Las fiestas, a nuestros efectos, se programan con un año de antelación casi. Un año de antelación. Si nosotros contratamos las luces de Navidad, hace más de un año ya. Y entonces lo que hicimos fue, por ejemplo, acordar la Noria, que la hicimos pública hace unos días. Pero la tenemos acordada desde el mes de abril aproximadamente. En abril ya hablamos con la Noria. Y algunas de las cosas que hay allí están decididas desde el mes de febrero, desde el mes de marzo y las luces desde el otro año. Porque esto es una gran fiesta. Miren, yo estuve en Madrid. Pues el taxista me habló de las luces de Vigo. ¿Es usted el alcalde de Vigo? Sí, sí, lo reconocía, lo reconocía. ¿Qué luces más buenas? Y además, me dijo el taxista. Y además, este año las van a poner mejores y va a poner usted una Noria. El taxista de Madrid. Dice, a mí los taxistas todos me conocen y me hablan de las luces. Me para la gente por la calle. El otro día pasaba por delante el Ministerio de Defensa y estaba allí de guardia, unos guardias civiles. Y un señor y me dijeron, qué bonito tiene usted la ciudad, alcalde. La gente me para por la calle de Madrid. Y esto es muy importante. Porque esto es de repente que nosotros se nos conoce en toda España y a mí se me conoce en toda España. Y todo el mundo habla de las fiestas de Navidad. Por eso, tenemos estos llenos totales ya en todas las fiestas, en todos los momentos. Tenemos una afluencia turística que no tiene precedentes. Y todo esto, la publicidad no costó nada. Déjenme que lo diga, fui yo, hablando en las teles. Y por cierto, este domingo me voy a un programa de la quinta para toda España a hablar de esto. Y el lunes, pues estaré en la trece para hablar de esto también. Yo ya no paro. Y después, ustedes, oigan, desde esta emisora, la televisión que más quiero yo es esta, ¿eh? Pero, bueno, esta es de Vigo, es la nuestra. Pero ustedes desde aquí lo hacen también y salimos muchas veces. Y esto es muy importante. Porque de repente, todo el mundo sabe quién es el alcalde de Vigo. Todo el mundo, todas las ciudades, la gente de todas las edades, conocen a su alcalde, y muchos a su alcalde de aquella forma, y al alcalde de Vigo. Entonces, esto nos pone a nosotros en una derivada distinta. Y claro, esto es muy bueno para la ciudad. Hombre, le disgusta al señor Fejó, Fejó no le gusta que yo sea conocido, no le gusta nada, ¿no? Pero esto es lo que hay, ¿verdad? Y déjeme que le diga porque nosotros presentamos algunas mociones más, ¿no? Pero el PP presentó una. Y el Partido Popular presentó que yo le exigiera al gobierno de España, que el gobierno de España hiciera cosas en Vigo. Bueno, la primera cuestión que tengo que decir es, nunca me lo había pedido cuando gobernaba el PP. Cuando gobernaba el PP, el Partido Popular de Vigo y el señor Fejó jamás pedían cosas al gobierno de España. Y para Vigo nunca. Para Vigo hacían lo contrario. Incluso cuando yo fui a trabajar en la Biblioteca del Estado, recuerden que el consellero fue a decir que no detrás de mí. Pero cuando fui a decir lo del AVE, el consellero fue detrás de mí a decir que no. Y Fejó fue a decir que no. Pues el Partido Popular presentó una moción. Y yo les tengo que decir para que todo Vigo se entere. Miren, el AVE por cerdedo ya está desbloqueado. El PP lo tuvo metido en un cajón durante cinco años. No hicieron el estudio de impacto ambiental, que es un estudio hidrogeológico para los túneles. Ya está contratado y ya se está haciendo. La estación de tren basta con ver a la velocidad que va. Pero la estación de tren no se desbloqueó hasta que llegó Pedro Sánchez. Lo desbloqueó a Valos, recuerdan que vino aquí a Vigo y la desbloqueó en una entrevista que tuvo conmigo. Pero los accesos a la estación, la salida en túnel de la autopista, lo acabamos de cerrar ahora y lo paga prácticamente en su totalidad a DIF. Al mismo tiempo, la vía verde no me la daba el gobierno anterior. Pues me la dio este gobierno y ya está en obra. Donde estaba la vía del tren, estamos haciendo un paseo. Pero al mismo tiempo, la biblioteca de Teix, yo le pedí local al gobierno de Rajoy. Me contestaron que no. Llegó el gobierno de Pedro Sánchez y ya es nuestra. Ya estamos haciendo el proyecto que presentaré. El gobierno de Rajoy bloqueó la biblioteca del Estado en Vigo. La quitó de los presupuestos. Pues ya está desbloqueada, ya nos aceptan el sitio y ya está en marcha. El agua. Yo me entrevisté con la ministra, se lo pedía Rajoy, se lo pedía a Feijó. Tenemos un problema muy serio en Vigo. Hay que hacer un estudio para ver cómo resolvemos el problema del agua. Feijó me dijo que me iba a hacer una conducción de emergencia, un trasvase de emergencia. Cero patatero. El estudio del agua se hace porque vino aquí el secretario de Estado, buen amigo mío, y obligó, y ya se está haciendo el estudio para el abastecimiento del agua a Vigo. Al puerto de Vigo le dieron 13 millones de euros con el gobierno de Pedro Sánchez. La primera vez en la historia que un gobierno de España le da dinero al puerto de Vigo. Pero al mismo tiempo tenemos la avenida de Madrid. Cuatro, para ser exactos, cuatro millones más de lo que habíamos presupuestado y paga dos tercios el gobierno de España, acordada y desbloqueada. La muralla del Castro, firmado, conveniado, en licitación, se va a iluminar, paga el gobierno de España con Pedro Sánchez. Islas Cías Patrimonio de la Humanidad, apoyo total del gobierno de España. Además, claro, ya el embajador de la UNESCO sabe que en la isla de Ons los habitantes no quieren. Ella me dijo, pues eso anula la candidatura de la Junta. Los habitantes tienen que estar entusiasmados y apoyar. Yo dije, pues no quieren. Ah, no, ya lo vi, ya lo leí. Eso anula completamente la candidatura. Pero además nos dieron el juzgado de lo social, que llevábamos 30 años esperando. Pero, claro, además ya estamos con el estudio para la avenida de Buenos Aires, para hacer el tramo de la autopista, tramo urbano. Y por tanto está todo en marcha. Todo. Absolutamente todo. En un año Pedro Sánchez lo puso en marcha en Vigo. Pero de cargo del Partido Popular, si ellos fueron los caraduras políticos que tuvieron todo esto parado y metido en un cajón durante años y años y años y años y todo era para no, todo era para decir no, ¿cómo se va a atrever la señora Pastor a presentarse a estas elecciones si las hubiera otra vez, verdad? Yo deseo que no las haya. ¿Cómo se va a atrever a presentar después de haber parado todo esto y de haber hecho todo este desaguisado en Vigo? ¿Y saben qué pasa? Pues que envían una delegada del gobierno aquí a Vigo y no veo que felicita el gobierno de España por haber desbloqueado esto. Y no veo que esa su delegada le diga al gobierno del Partido Popular que lo tuvo parado. Y el Partido Popular lo pide y ya está todo. ¡Qué ridículo más grande! Y miren, yo lo que hace la Junta lo reconozco. El problema es que casi no hace nada. Claro, Ciudad de Justicia, estoy encantado. La está haciendo y estoy encantado. Va a hacer una estación de autobuses, estoy encantado. El problema es que en diez años no hicieron nada, están empezando ahora dos obras, en diez años de gobierno. Diez años tuvieron presupuestos por cientos de miles de millones. Miles y miles de millones. Ratifico un poco. Miles y miles de millones. Porque cada presupuesto durante diez años se va a cincuenta mil millones. Y en Vigo no hacen nada. En Vigo no hacen nada. No solo eso, sino que nosotros hacemos obras que tenían que hacer ellos por valor de ciento cuarenta millones de euros en diez años. Yo puse ciento cuarenta millones de euros para hacer obras que tenía que hacer la Junta. En lugar de ser ellos los que hagan obras en Vigo, hacemos nosotros las de ellos. Y esta es la realidad. Bueno, el Partido Popular es una cosa en Vigo. Déjeme que lo diga. Es una cosa de risa. Es una cosa de risa. Otilia, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Otilia. Buenas noches. ¿Nos oye? Sí. Vale. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Otilia. Cuéntenos. Mire, yo soy una ciudadana de Vigo. Estoy orgullosa de tenerlo de alcalde, como todos los vivientes. Muchas gracias. Porque es usted el mejor alcalde que hay en toda España. Muchas gracias. Muchas gracias, Otilia. De nada. Mire, yo quisiera pedirle un favor. Sí. Yo lo oí decir un día en la radio, sí, en su, en su, esto que está haciendo. El programa este, sí. En la tele. Mire, que iba a abrir el baile del Bahía para los jubilados de Vigo. Baile, sí, señor. Vale. Pues yo hablé con el dueño. Cuando le oí hablar a usted eso, fui a hablar con el dueño. Y se lo dije. Le dije, mira, el señor alcalde nos dice que nos da la ayuda para abrir el Bahía. Y él me dijo, ay, sí, sí, sí. Entonces yo, yo lo abro. Entonces yo le quiero decir a usted si hace el favor de echarnos una mano a los jubilados. Porque tenemos, no tenemos, la pensión no nos da para nada para ir a otro baile. Y el médico dice, o baile o finacho. Y los dos son muy caros. Claro. Sí, sí. Entonces no podemos. Tiene razón. En cambio, en el Bahía pagamos tres euros. Sí. Y ahí, claro, ahí podemos ir. Aunque sea en la pensión pequeña, pues siempre se le saca ese dinerito para ir de ahí. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces yo sé que usted tiene muy buen corazón, aparte de ser un buen alcalde y que mira por la gente. Entonces le estoy pidiendo este favor. Muchas gracias. Que nos puede ayudar. Muchas gracias, Utilia. De nada, señor alcalde. A usted. Muchas gracias. Que es lo mejor que tenemos. Muchas gracias. La verdad es que lo que Otilia está diciendo es de cajón, es una obviedad. Y la gente mayor en Vigo, hay mucha gente mayor. Yo me incluyo gente mayor. Estoy hablando de gente que cumplimos años, cumplieron años. Y les gusta bailar. Por cierto, felicidades alcalde que esta semana estuvo de cumpleaños. Y hay algún correo por aquí y le dan las felicidades. Muchas gracias. Después hablamos del cumple. Pero por decir esto, no. Porque, claro, en Vigo no hay una, creo que hay una, pero no hay un sitio de baile donde la gente mayor pueda ir a un precio razonable. Y yo quiero arreglar esto. Puede ser en el Bahía, puede ser en algún sitio. El Bahía tiene la ventaja de que está bien situado. Y a mí me gusta mucho el baile aquel que se hacía en el Bahía. Yo fui algunas veces por allí a visitarlos, a decirle hola. Y yo vi lo bien que lo pasaba la gente. Y cuando escucho a Otilia, y con las ganas con las que lo pide, pues Otilia, sí, sí, yo me encargaré de que lo tengáis. Pero no es solo que me lo pida Otilia. Es que no exagero, es que me lo piden docenas de personas en la calle. Que vas por ahí, alcalde, muy bien, encantado, que buen alcalde eres. Y tal, mira, nos gustaría el baile porque nos gusta bailar. Y estaba muy bien aquel baile. Bueno, claro, el baile tiene que ser, en términos monetarios, asequible. Bueno, hay salas de fiesta, hay lugares de baile privados. Y la verdad es que no son sitios caros. Pero bueno, hay gente que no puede. Hay gente que no puede, que quiere ir a este otro baile. Y yo debo decir que me lo piden muchísima gente. Claro, lo malo no es solamente que haya pocos sitios en Vigo. Es que no hay calificación urbanística para que nadie lo pueda hacer en algún sitio. Porque en el plan que tenía, el anterior, que es el que tenemos ahora, no existe una zona que tenga esa calificación para poder decirle, o que para algún privado le hiciera y le hiciera un precio asequible y nosotros le podríamos ayudar. Bueno, pues no, no lo hay. No lo hay. Y entonces tenemos una laguna bastante importante, ¿no? Porque después Otilia tiene razón en lo que dice, es que la gente que está activa, que se divierte, que lo pasa bien, pues ahorras mucho en médicos, tu salud va bien, el buen estado de ánimo ayuda mucho en todo. Cuando tienes un estado de ánimo de que las cosas ven, pues estamos mejor, nos encontramos mejor, somos más felices, compartimos más felicidad. Por eso, yo le tengo que decir a Otilia y le tengo que decir a toda la gente mayor que yo esto lo voy a arreglar, que yo esto lo voy a arreglar, que vamos a proporcionar el poder hacer un baile al que puedan asistir y en el que lo puedan pasar bien. Yo le agradezco muchísimo la forma en la que Otilia me decía, que estaba muy orgullosa de lo que yo hacía, yo se lo agradezco mucho. Y me decía, bueno, eso, que soy el mejor alcalde de España. Pues yo se lo agradezco muchísimo, porque, mira, el tener orgullo del alcalde significa el tener orgullo de la ciudad también. Significa que las cosas están haciendo bien. Y es cierto, yo lo decía hace un rato, ¿no? Es que Vigo rompió todas las barreras posibles del conocimiento que uno podía imaginar. Y claro, en todas partes, en todas partes se habla de Vigo, en todas partes quieren saber de Vigo, en todas partes quieren que vaya el alcalde de Vigo. Yo me tengo que medir. Si yo aceptara las invitaciones que me hacen, yo estaba todo el día viajando y yendo a dar charlas y contando lo que estamos haciendo aquí. Sí, y claro, pues yo se lo agradezco muchísimo a Otilia. Y yo lo que les garantizo es que yo voy a seguir trabajando igual que trabajé hasta ahora. Miren, es el primer programa que abrimos casi después de elecciones. Tuvimos un resultado que no tiene precedentes en la democracia europea en toda la historia. En una ciudad al tamaño de Vigo. Tener casi el 70% del apoyo ciudadano, no hay precedentes, no pasa nunca. Puede pasar en un pueblito pequeño, porque la gente se conoce, de mil habitantes, dos mil, pero en un sitio de esta envergadura, de 300 mil personas, no hay precedentes. Y eso significa que nosotros tenemos un modelo y yo lo encabezo, pero yo gané las elecciones y el lunes ya estaba trabajando. El domingo a la noche hicimos la rueda de prensa, hicimos allí la atención a los medios y la mañana siguiente ya me puse a trabajar. Yo te había dicho a ti, estaba Cristina, que a lo mejor hacía un par de días de viaje a Cambridge con Cristina. Pues no lo hice, este verano tampoco cogí ni un día de vacaciones. Así que ya llevo 13 años sin coger un solo día de vacaciones desde que estoy gobernando la ciudad. Y alguien le decía, le decía a Cristina, le decía, Cristina, yo ya lo oía a tu marido decir ya tres o cuatro veces que vais a coger unos días... Es que ahora está grabado el alcalde, ahora no lo puedes caquear. Sí, pero él le decía con mucho humor, ya lo oía a tu marido decir a Abel, decir que vais a coger dos otros días de vacaciones para ir a Inglaterra, pero sigo viendo aquí. Bueno, pues si hay que trabajar, hay que trabajar. No se muevan, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta. Gracias. 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 Gracias.